Mi suena, como ya dije... ...que ha sido muy bien... ...que ha sido muy bien... ...que ha sido muy bien... ...que se va a poner a hablar con la cámara... ...que se va a poner a hablar con la cámara... ...cuando nos caigamos alguna... ...digo, corta... ...corta cuando nos caiga... ...las cosas de directo... ...y después le pone... ...el coñazo de la cámara... ...digo... ...mira para atrás con... ...oye... ...mira para atrás... ...ah, vea, se va a reparar todo lo que había... ...es esto... ...sí... ...ahí... ...ahí... ... ...estamos en la base... ...hay que ver lo bueno que están los... ...estamos grabando... ...ahí... 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 Y ahí en teoría no debe entrar ninguna aeronave que no hable con nosotros y tenga nuestro permiso. Como habrán visto en las películas de los americanos y todo eso. Básicamente es lo mismo. Entonces nuestra función aquí dentro consiste con los radares en traerlos en recuperación con vectores, ir guiándolos, los traemos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Es que la rodilla... Ahí, ahí está muy bien. ¿Un toji, comandante? A ver, ¿quiénes son aquí las reinas y los pajes y cómo...? Voy a la reina de las grandes y los chicanos que hoy nos salen. A ver, eh. ¡Gracias! 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 una pulmonía, en el patio de la barba de San Cervas, yo de aquel día, su poder, mi suegra, como ya digué, en la ola uña de pelos, aunque el poco tenía. Bienvenidos que viñajas, te voy a durar por favor. Soy el jefe de órdenes del comandante de esta unidad. Esta unidad que se llama Flotilla de Aeronaves, integra todo lo que es la aviación naval que tiene España, todas las aeronaves de los barcos de la Armada son aeronaves que a su vez son de la Armada y a su vez están pilotadas por marinos. O sea que todos los barcos que actualmente se construyen, incluido el cortoaviones que acabáis de ver... Esto es por el tiempo, para que sigo simulándolo para crear... ¡No, a mí no me saques de atmerudar! ¡No, a mí no me saques de atmerudar! ¡Sí, pero cuida con la cabeza que no se respale! Pero va volvando. ¡Uy no! ¿No me ha ganado la vuelta? ¡Oy no! ¡Oh, oh! ¡Listo! ¿No vale la mañana? Mañana venimos. Mañana venimos. Pero no vayas a ver caballos. Mañana? ¡No! ¡Que lo vengan! ¡Que lo vengan! ¡Que lo van a volar! ¡No, no, no! ¡No, no! A ver, ponernos ahí. Ponernos ahí. Ponernos ahí. Ponernos ahí y ve a la helicóptero. ¿A dónde grabó? ¡No, yo, yo, yo! ¡Ohhh! ¡Que bo rural! ¡Que lo llaman! ¡Eh! ¡no es! ¡Qué guay! Esto es ahorita y otra. ¡Que la B. Esto es ahorita y otra! ¡Que employьте! La B. aaa. La H de. Ya ustedes. ¿Qué? No te посмотрemos. grabar a las chiquititas ahí adentro si queréis ir por el otro lado Alba te voy a grabar desde delante pero no te voy a grabar ya me gusta aquí pero no vamos a poner un poquito si te va a decir cuantas pelotas pasas hay hay la gana la gana ya me ha echado tus hijos y ya esto lo hace de timón uno ve el agua ¡Qué guapa Cristina! 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 y se celebran los plenos ordinarios que son una vez al mes y también se celebran las bodas siempre que son puertas que dan a la calle por aquí se pasan los novios y se celebran aquí esta ceremonia civil pues vamos a ver ahora un dato que nos une como ha comentado Antonio anteriormente y en estos cuadros que podéis ver se representa el escudo que ha tenido la guía de Rota a lo largo de los años todos como veis aparece el castillo como núcleo alrededor del cual giraba la votación la importancia del castillo se ve porque está presente desde muy antiguo